No somos ignorantes, somos personas que sabemos que hemos compartido y sabemos quién era el Padre Juan, por eso lo defendemos. Un ser muy especial, nunca lo vamos a olvidar. Con profunda emoción, feligreses de la localidad de la Florida, que conocieron al Padre Juan Viroche, participaron de la concentración y del oficio religioso llevado a cabo en su memoria al cumplirse un año de su fatídica muerte. El templo de la parroquia de la Merced, donde fue encontrado sin vida, se llenó de vecinos de esa comunidad parroquial y de las capillas de la jurisdicción. El oficio estuvo a cargo de Monseñor Héctor Luis Villalba, cardenal emérito de la Iglesia Católica, quien puso énfasis en la obra pastoral desarrollada por el Padre Viroche, que sería su principal legado a la comunidad. Y pidió también orar para que su paso a la muerte alcance el significado que tiene para los cristianos, un nuevo camino de vida hacia el encuentro con el Creador. Lo que estamos celebrando, mis hermanos, es un acto de auténtica comunión eclesial, y una misteriosa comunicación entre el cielo y la tierra. Un acto de amor, de caridad, que un día otros harán por nosotros. Hoy, con nuestra oración de intercesión, pedimos, por el eterno descanso del Padre Juan, sabiendo que la misericordia de Dios es infinita. Repitamos con esperanza el Salmo que el Papa, San Juan XXIII, recitaba pensando en la muerte. Me alegro porque se me dijo, iremos a la salenidad. Quiero que también pidamos por esta comunidad parroquia, para que siga creciendo, sin duda que será, voluntad también era del Padre Juan, que sea una auténtica comunidad cristiana. Viva de la fe, viva de la esperanza, viva de la caridad, amándose, sirviéndose, perdonándose como los a otros. De la ceremonia religiosa participaron varios de los sacerdotes jóvenes que lo conocieron y se formaron con él en el seminario, además de familiares y allegados que con dolor recordaron la memoria del padre fallecido. El designado arzobispo, Carlos Sánchez, invitó a la comunidad a mirar la muerte del pastor de la Florida desde el misterio del grano que muere para dar frutos. Ante este primer aniversario de la muerte de Juan, por ahí tenemos, o sea, desde el misterio lo queremos, no entendemos muchas cosas, pero queremos contemplarlo desde el misterio. Desde el misterio de lo que dice Jesús en el Evangelio. El grano de trigo que cae en tierra si muere da mucho fruto. El testimonio de los chicos hoy en este video y de toda la gente del pueblo es lo que ha sembrado el Señor a través de Juan, a través de su vida y hasta la entrega de su vida y hasta con su muerte. Seguramente el Señor va a sacar mucha redención de esta triste muerte de Juan, pero con una certeza de que el Señor continúa haciendo su obra. Que en nuestros cálculos humanos no lo entendemos por ahí, pero lo contemplando para nosotros los creyentes de la fe, sabemos que Juan vive, que está vivo en el Señor, que Él sigue estando presente en el corazón de cada uno de sus fieles. Luego de la ceremonia religiosa se descubrió una placa en su memoria con una recordada frase que utilizaba al final de cada misa. A continuación, los jóvenes de la acción católica exhibieron un emotivo video recordando partes de las numerosas acciones desarrolladas por Juan Viroche en la comunidad de la Florida. El video lleva como título De un sueño, bello y lejano, soy peregrino. Nosotros los mezquinábamos. Era nuestra alegría verlo en la casa y conversar con él y compartir y siempre escuchar su sonrisa contagiosa. Él me trajo aquí para que estudie. Cuando me quería volver, él me dijo que no. Hay que recordarlo como él ha sido siempre. Él ha sido un excelente padre, de muy buena familia, humilde. Y hay que recordarlo así. Hay que recordarlo siempre así. Yo lo recuerdo como alguien que ha luchado mucho por los chicos, por el pueblo. Y yo creo que toda la gente de acá de la Florida lo recuerda siempre porque ha trabajado mucho por los chicos, por los jóvenes y queriendo un mundo mejor para todos. ¿Conocido con lo que el Cardenal Luis Alba ha pedido por él? Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Él tiene que descansar en paz y que se encuentre la justicia para él. Eso es lo que yo deseo, que se encuentre la justicia. Sí, nosotros lo queríamos mucho al padre. Era muy querido para aquí en Florida. Hoy se recuerda su muerte un año después. Sí, 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 sí. No puedes hablar. Gracias. Bueno. Gracias. 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 Gracias.